Entre estudiando y proyectos familiares, me he pasado todo este tiempo después del retiro del fútbol, que fue prácticamente hace 10 años, en el 2012. Justo ese año terminé la universidad y empezamos el proyecto del Complejo Deportivo Wilson Palacios. De ahí hasta acá, esa ha sido mi vida, estudiar, he sacado algunos diplomados en docencia, algunos cursos de entrenador en México, en Costa Rica y los cursos de entrenador aquí en Honduras. Soy licenciado en mercadotecnia. Me gradué de marketing en el 2012 y ya tenemos 10 años de estar laburando de eso acá en el Complejo Deportivo Wilson Palacios. Es una idea familiar ahí, que vamos prácticamente en crecimiento. Vienen nuevas sorpresas para el Complejo Deportivo Wilson Palacios, que pronto vamos a hacerlas públicas, porque necesitamos que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Para el desarrollo de la ceiba y del fútbol, vos sabes que todos estamos en este medio, incluso periodistas, están ahí en la pirámide de esta para poder hacer que el fútbol pueda crecer. Pues fíjate que es muy buena, muy buena. He tenido variedad de niños de todas las edades. Nosotros desde cuatro años tenemos ahí a dos, tres mascotitas que tienen cuatro años y cinco años que están con nosotros ahí. Junior, que es el más pequeño de todos. Siempre es un gusto estar compartiendo con esos niños chiquitos que les gusta el fútbol y desde pequeños, porque eso es el secreto. Poder comenzar a formar a estos niños desde que tienen corta edad. Pues sí, el fútbol, si te sabes organizar, pues puedes conseguir hacer tus cosas, tus bienes, tu casa. No te vas a dejar cinco millones en la cuenta para montar un negocio y nada de eso. El fútbol acá. Más que todo, si sos local, no creo que haya un jugador hondureño. Que gane diez mil dólares acá. Extranjero, sí. Creo que sí. Pero hondureños no. Hondureños no. Creo que el hondureño que más gana en la Liga Nacional aquí tiene que andar en unos siete mil dólares. Supongo yo. Fíjate que no solo con Colo Colo tuve posibilidades de jugar. Hay una... Mira, en ese partido de Colo Colo hay una anécdota. Mira que en ese partido de Colo Colo andaba el mamán Zamorano. El mamán Zamorano venía a jugar de Real Madrid. Entonces el mamán se comenzó en Colo Colo. Después logró jugar, fue Pichichi en la Liga Española. Después de eso vino a Colo Colo de nuevo y vino a Honduras. Hicieron una gira. Eso fue un llenazo. Olimpia Colo Colo ahí en Tegucigalpa, en el estadio ahora de la Tuplés. Fíjate que en ese partido me quedó una dividida con el mamán Zamorano y Tomás quería que me le barriera. Le dijo Hendry Tomás, echátelo, me dice. Entonces le digo yo, no, hermano, no seas así. ¿Cómo nos vamos a echar al que nos quedó el estadio? No seas así. Ese estadio estaba a reventar porque estaba el mamán Zamorano ahí. Venía del Real Madrid. ¿Entendés? Entonces ese día yo hice un buen partido. De hecho, compartí con el mamán Zamorano, cambiamos camiseta y todo eso. Y después a los días se hizo público que el Colo Colo quería mi servicio para que yo jugara en ese equipo. Pero no se dio porque el Olimpia, bueno, las pretensiones del Olimpia fueron altas y Colo Colo no se pudo poner. En ese tiempo Colo Colo tampoco estaba en un nivel económico bueno para poder ponerse a comprar a un jugador. Creo que Olimpia pedía, no sé, 500, 600 mil dólares por la compra. Mira que, bueno, ese momento del secuestro y muerte de mi hermano fue una situación muy dura que aún vivimos, la arrastramos. Es algo que lo vamos a tener para toda la vida. Más que todo por el tema de nuestra madre, nuestro padre. Esa situación es una situación que el tema de un secuestro es, eso es peor que la muerte. Así, así te lo voy a decir, así lo defino. El tema de un secuestro, una zozobra, una situación que le hace daño a la familia, y le hace daño a todo un país en una situación como la que vivimos nosotros, y no se lo deseamos a nadie. Pero nosotros hemos sabido salir adelante, sabemos de que la vida continúa y que hay que seguir. Hay otra gente, hay otros parientes que también dependen de lo que nosotros podamos hacer, de que podamos seguir adelante y así lo estamos haciendo. La verdad que no me acuerdo, no me acuerdo, sí, se pidió una cantidad de dinero. Y lo curioso, mira que nos pasa esa situación, porque Wilson se va a la Premier. En ese tiempo no nos acercábamos ni lo mínimo a esas cantidades de dinero que pedían los secuestradores. No teníamos esa plata, pero sí hubo gente, y esto sí lo voy a decir, como en ese tiempo yo estaba en el maratón, el ingeniero Yanke Rosenthal nos dio la mano como maratón y puso a disposición una plata, no la plata que estaban pidiendo ellos, pero sí puso a disposición un dinero para que nosotros pudiéramos pagar, creo que también la gente lo limpia, y eso también lo agradecemos, nosotros no lo vamos a negar, que estuvieron ahí para esa situación poderla resolver. La gente se equivoca, la gente que se dedica a esas cosas se equivoca, y esa fue una de las equivocaciones que tuvieron pensando de que nosotros teníamos esas cantidades de dinero y nada que ver. No, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, el cambio, lidiar con una situación como esa, como te digo, el tema de un secuestro como lo que nos pasó a nosotros, eso es peor que la muerte. Es peor que la muerte. Pero, gracias a Dios, nosotros estamos aquí y seguimos, como te decía anteriormente, nosotros tuvo un impacto muy fuerte en todos, en todos, más que todo en mi madre, que todavía lo resiente, en mi padre, que todavía lo resiente, pero nosotros estamos siempre ahí con ellos de cerca, aprovechando el tiempo con ellos en el día a día.